Lagarto, mañana venimos y contamos bien la historia, pero urgente en la zona de Patricio. Busquen esto, son dos sillas, dos ruedas de sillas de ruedas adaptadas. Mariana es jugadora de la selección de básquet, juega en España, en Bilbao. ¿Y te las afanaron ayer acá en frente de tu casa? Sí, como las cuatro y media, estaban apoyadas en la camioneta, así que las han visto, no sé, doradas, brillantes, y se las llevaron. ¿Son iguales a esta? Son iguales a esta, con la goma azul y doradas. No les sirven a nadie, solamente sirven para jugar al baloncesto en silla, y tienen mi tamaño de rueda, que es 24, así que, por favor, si alguien las ve, sabe algo, se comunique. No tienen valor en ningún lado, Lagarto seguramente están por ahí, alguien las va a querer vender porque parecen unas ruedas carísimas, son caras, obviamente, y demoran mucho tiempo. Así, vos hoy tuvieras, te juntáramos toda la plata del mundo, ¿para cuándo te hacen falta? El miércoles que viene comienza la concentración para ir a jugar el sudamericano en Lima, y actualmente no tengo ruedas para jugar. Pertenezco a la selección de básquet en silla, viajamos a Lima la próxima semana, y estas ruedas tardan unos seis meses en llegar a Argentina. Así que, chico, por favor, le pido un poquito de humanidad y no les sirven a nadie, no se la van a poder vender a nadie, creo yo, y que nadie las compre tampoco. Que la devuelvan, la dejen en cualquier lado, en cualquier polio deportivo, toda la municipalidad me conoce, la agencia Córdoba Deportes también. Por favor, les pido. Si las ven lagartos, estamos en la zona norte, Rancagua, Casi, Parravicini, deben estar, van a aparecer tiradas por algún lado, se comunican con la línea vecino, y se las traemos, ojalá que se den. Seguro, seguro. Ojalá, ojalá, siempre ocurren cosas buenas, así que yo confío en Córdoba, es mi ciudad, la quiero mucho, y me duele mucho que pase esto. Bueno, ojalá para que aparezca. Ojalá. Gracias, Freddy, gracias.